Como un amado loco a lo que yo lo vi Yo, yo, yo me parezco así Yo, 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 yo me parezco así Ella estuvo un bien finante, no me importa si te queda así No me importa si has sentido por ahí Yo, yo, yo me parezco así Yo, 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 yo me parezco así Era el taxi, la conocí caminando por un barrio Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito agregamos a un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, joder, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere el efectivo, dinero Y saque chula, lula, con culo de mula Y no le tengas duda Que ella le saca todo el bubo a la uva Que hace bien, sí, hace bien De todo, de todo, de todo Ella hace bien, de todo De todo, de todo, de todo Ella se vino, mi amigo Yo la conocí en un taxi Y en camino al todo Yo la conocí en un taxi Y en camino al todo Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro Con una mano Lo paro Que no la vi Yo, yo, yo Me lo paro El taxi Yo, yo, yo Me lo paro Ella es tu cosa En serio No me importa Si te crees No me importa Si hace frío Por ahí Yo, yo Yo me lo paro El taxi Yo, yo, yo Yo me lo paro Yo la conocí En un taxi Yo la conocí Te dije Tú tienes novio Ella dijo